Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Fortnite donde el vídeo de hoy os traigo una rápida y sencilla guía para completar uno de los nuevos desafíos que ha llegado en la octava semana de Fortnite y para completarlo simplemente tendréis que ir a tres localizaciones distintas tres pistas de bailes distintas la primera ya la estaréis viendo, está en Industrias Inodoras y tendréis que ir exactamente a la sala a la que estoy dirigiendo y ahí veréis que está la primera pista de baile solo tendréis que bailar, de hecho creo que ni siquiera tenéis que bailar pero bueno ya que estamos pues vamos a bailar y de hecho me parece que es un buen lugar para intentar hacer amigos en solitario pero no os confiéis la siguiente localización como estaréis viendo se encuentra al lado de Flav Comercio en el parking de caravanas no sé si es así como suele llamarlo la gente pero es un parking de caravanas así que ahí la encontraréis se encuentra en eso que parece como un granero no es un granero pero bueno parece un granero en fin ahí dentro encontraréis la segunda pista de baile y como os digo creo que no hace falta bailar pero hacedlo por si acaso y también por cierto os recuerdo que tenéis que terminar la partida ya sea muriendo o ganando para que cuente que hayáis pasado por esas zonas y finalmente la última zona también de nuevo ya la estaréis viendo se encuentra al lado de Parque Placentero ese lugar algunos lo llaman el castillo bueno es la casa del bosque de al lado de Parque Placentero así me parece que todo el mundo lo entiende y como veis simplemente tendréis que ir ahí y ahí mismo encontraréis la sala de nuevo puede que podáis hacer amigos pero cuidado con las confianzas porque no todo el mundo es tan amistoso así que pues eso vigilad las espaldas y tened cuidado cuando salgáis a bailar y bueno chicos y chicas esas son todas las localizaciones espero que os haya servido de ayuda por cierto si venís por Fortnite en mi canal podéis quedaros porque va a haber aún más ya veréis que lo estoy compartiendo con Destiny que es el juego que subo principalmente y va a seguir haciendo así pero también voy a seguir subiendo Fortnite de hecho ayer os subí un vídeo de lore muy interesante si no lo habéis hecho un vistazo os lo recomiendo trata sobre por qué estamos en Venus y no en la Tierra en el planeta de Fortnite o al menos por qué es lo más probable y al margen de eso también trataré de hacer algún otro par de cosillas para variar como 2.0 y demás que tenía planeado en fin ya iremos viendo cómo va la cosa gracias a todos los que estáis apoyando los vídeos de Fortnite así para variar y bueno como os he dicho si sois nuevos aquí bienvenidos a todos espero que os haya gustado el vídeo se haya servido de ayuda que tengáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós